¡What up! What up, What that? What's up, what up, what up with me? Vente cerca a lo lanzando por tu piel, mamita, y te sueltas. Quieres tocarme, analice a mi cuerpo lentamente y verás como me tientas. Para flusharte, vente la presión, cuerpo a cuerpo, dedúceme y excitame. Hagamos el amor, pero lento Mami, no lo pienses Quédate cercano, lenta, tomo tu piel, mamita Y te sueltas, quieres tocarse Acaricia mi cuerpo lentamente Y verás como me tientas Para pesarte Tente la presión, cuerpo a cuerpo Redúceme y éxitame Hagamos el amor, pero lento Mami, no lo pienses Ven, ya quiero darte ahora mismo Demuestra tu sensual erotismo Sorprenderás pa' todos con tu hechizo Y al, y al, siente mi ritmo Al lanzarme por este nacimiento No sé qué hacer, te miro y me friqueo Ya tú tienes algo que yo no comprendo Y al, y al, siente mi ritmo Yo no sé qué vas a hacer, pero yo te quiero tener Ven, mami, me deja tu bombón, bombón No te canta difícil, no te desquille Tengo esta jugada, yo te lo pongo, pongo Que yo no sé qué vas a hacer, pero yo te voy a tener Ven, mami, me deja tu bombón, bombón No te canta difícil, no te desquille Tengo a caoba Ya, yao Vente cerca, lo lento, pon tu piel mamita y te sueltas Quieres tocarte Acalicia mi cuerpo lentamente y verás como me sientas Para pesarte Vente la presión, cuerpo a cuerpo Sedúceme y éxito Sedúceme y éxito Hagamos el amor, pero lento Tengo cintura, voy a botar Todo se desrean Cuando deben danzar Por eso, si te agarro, no te voy a soltar Dima, se me dirá Dima, se me dirá Dima, se me voy a dar En cámara de esta mamacita, tú me verás Dima, se me dirá Dima, se me voy a dar En cámara de esta mamacita, tú me verás Si te gusta mi ritmo, danza, culea Si tú quieres bailo, te atarde, perrea Que con pata uva sacaremos candela Ea, 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 ea Bayon y le nos llegaron pa' que tú veas Mi música se pone a sudar y te entera Me pones caliente y no te despegas Ea, 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 ea Vente cerca, lo lento, pon tu piel mamita y te sueltas Quieres tocarte Acalicia mi cuerpo lentamente y verás como me sientas Para pesarte Vente la presión, cuerpo a cuerpo Sedúceme y excítame Vente cerca, lo lento, pon tu piel mamita y te sueltas Quieres tocarte Acalicia mi cuerpo lentamente y verás como me sientas Para pesarte Vente la presión, cuerpo a cuerpo Sedúceme y excítame Vente cerca, lo lento, pon tu piel mamita y te sueltas Mami, no lo piense Ya, ya, o lena Black, yo, baby Guataúva Guataúva Cheque a la uva Láilabora, láilabora, láilabora Báilame de frente, végate de frente, perrea Láilabora, láilabora, láilabora Aguanta que, aguanta que Simple fuckies